muy buena gente que tal estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo de death by daylight como veis pues vamos a seguir jugando vale desde la y para ver si podemos llegar por fin a 500.000 puntos de sangre que ya nos faltan bastante menos ya estamos ahí cerquita dentro de lo que cabe y últimas de jugando más o subiendo más dvd porque quiero ver si puedo llegar a algún uno ya tío que esto se me está alargando mucho porque últimamente verdad que lo estoy jugando poco y así que nada nos vemos en partida gente bueno gente ya estamos aquí estamos esta vez en el depósito de desguace en el desguace autohaven depósito de goce en desguace estamos en el desguace bueno vamos a ver aquí tenemos un motor ya que bueno lo podría empezar y más con este aquí que estamos contra un trampero dios o sea que ya que he visto el gancho lo voy a quitar primero el compie empezó el motor el motor da más puntos tío pues que pico la llave maestra de se olvidó quitarme la pues nada chavales a jugársela si muero pierdo la llave me la estoy jugando al topísimo esto es de las personalizadas de anoche del streaming tío y se me ha olvidado cambiármelas tío me la he dejado puesta el que estuvo anoche en el streaming lo sabrá de las personalizadas que estuvimos jugando y demás y iba yo con la llave maestra tío a la piaza ahí voy a pegar un par de tirones de lag para dónde la llevará para el sótano no lo sé es probable a la colgada tío a ver lo bueno que más o menos que no tenga familia le vamos a poder ayudar y ha pegado uno o sea que uno ya estaba en el sótano tío ya estarí dos un problema eso yo creo que vamos a tener fácil entre comillas ayudarle de hecho voy a intentar porque tengo la llave maestra con lo de que puedo ver al asesino en un giro de 32 metros voy a dejar el motor aquí no sé que no se suicide por favor mira mira lo veis que está en la casa está saliendo ahora muévete de la casa me ha visto no lo bajan no mientras o si mira pero como lo puede campear así de esa manera tío la ha campeado en el sótano tío flipante esto tío lo habéis visto tío mira que se ha intentado liar pero imposible macho imposible tío y le ha pegado hasta un golpe tío antes de que se muriera sabe al que estaba colgado vamos a ver por dónde anda me queda ya menos de la mitad de la llave maestra tío le quedan tres generadores yo dejo uno al 99% es el trampero puede tener trampas puestas no me interesa abrir el cofre tío porque llevo a la llave maestra tío joder es que no puedo hacer mucho tío o sea buscar motores tío aquí de hecho tengo uno y hay un gancho a ver quita el gancho antes uff se ha hecho un motor y si yo hago este tío y el que está al 99% está hecho eh tío tío que es la vida tío que haya campeado en el sótano tío que asco tío me escondí bien tío y no me vio salté bien todo para abajo tío porque ya era tarde ya estaba muerto el de abajo tío que mal a ver que mal tampoco no podía hacer yo mucho ahí está eh vale bien en cuanto me haga este gancho yo creo que va a venir hacia acá eh creo no sé que me da que va a venir pero bueno el momento que empecemos a escuchar los latidos de los corazones podemos usar la llave maestra tío de hecho ya mira vemos como va para allá no puedo utilizar la llave maestra eh la voy a gastar pero lo veo eh allí al fondo no sé si vosotros lo veréis ahora ya no lo veo porque se ha metido como para la puerta de salida así que voy a empezar el motor tío ojo es el que yo dejé el 99% bastante bien tío porque ahora va a ir para allá tío mira mira lo he visto pasar por allá al fondo pero vamos ha sido nada una milífima segunda pasa por el huequecito que se va allá al fondo ha pasado así como una bala a ver si me da tiempo hacerme este motor tío mientras está distraído allí buscando al que sea que buen momento eh para terminar los motores tío estamos todos y sin herida y sin nada o sea ahora mismo es buen momento eh para terminarlo ojo que buena iba a ir para allá ¿verdad? porque se ha hecho el motor allá al fondo y tiene una puerta de salida al lado o sea que la asigno va a ir para allá tío que buena no habrá puesto aquí trampa ¿no? tengo que mirar bien ¿eh? no he puesto trampa no he puesto trampa pero me ha quitado los puntos esos tío que yo quería esos puntos de objetivo que son 1200 así que voy a tener que volver porque quiero puntos de objetivo tío he hecho muy poquitos puntos como me entretuve con el del sótano tío para intentar ayudarle ya sé por lo menos que esa puerta está abierta para escaparme y la verdad que eso que he hecho bastante poquitos puntos tío he quitado gancho he huido un poco del asesino uy que fallo hostia ha pillado uno ¿qué dice? hay que ayudarle y como lo ha pillado no me da ni cuenta lo habrá pillado interrumpiéndole alguna acción tío pues no me da ni cuenta no me queda otra que ir a ayudarle de hecho quiero ayudarle son 1500 puntos aunque es jugársela ¿eh? también hay que decirlo la gran pregunta es si aquella puerta está abierta la doy al fondo esa es la gran pregunta tío antes de salvarle no, no está abierta lo baja tenemos la trampella aquí unas malas ¿eh? para escaparnos primero hay que terminar de abrir la puerta tío ¿o qué? joder es que tiene esto de trampeado tío primero hay que abrir la puerta tío después hay que bajarle estamos ah nada hostia lo he intentado chavales no he podido no he podido ayudarle he querido tío primero había que abrir la puerta porque si lo bajo va a venir y no lo vamos a poder escapar si había que intentar abrir la puerta bajarle y escaparse tío pero ¿qué le vamos a hacer? lo he dicho he hecho bastante pocos puntos he intentado hacer más tío ayudando pero imposible tío imposible de hecho tenía la zona bastante a trampear tío tenía que trampear la puerta tenía que trampear un tablón seguramente le tuviera trampear los pies no podía hacer mal la verdad en fin ¿qué le vamos a hacer? pues nada gente espero que os haya gustado esta partida y nos vemos en la próxima bueno gente ya estamos aquí estamos esta vez en el alojamiento sangriento otra vez en el de What's Autoheaven he puesto ahora un poco tarde pero bueno no pasa nada no habéis visto el título creo del mapa pero bueno ya lo digo yo alojamiento sangriento es en el que estamos ya lo digo yo así que no hay problema estamos junto a una enfermera eh ojo no lo sabía porque no había visto ningún gancho pero bueno ya se ha delatado ella probablemente si se ha hecho TP puede que haya visto a alguien no lo sé ahí estamos estamos dando bastante en el blanco eh uy pero ese era blanco tío me han timado ese era blanco va a venir del tirón eh ah por cierto ya en la partida de antes como ya sabéis bueno lo habéis visto es salvó la llave maestra y ya me la he quitado no me la juego otra vez tío de hecho antes igual hubiera venido esta bien si no hubiera pillado el asesino y tal en mala posición porque habíamos visto la trampilla estaba cerca del último que estaba colgado pero bueno ya como teníamos la puerta al lado pues no hemos acabado por la puerta otro blanco ahí está madre mía como estoy con los blancos hoy tío ha pillado uno eh ojo que le ha pegado y ahí se está haciendo un motor ahí está el motor sí ¿dónde lo ha pillado? aquí vamos a intentar ayudarle al compi que no tiene gancho pero como no se ha tuneado me ha dado asesino aturdido y no se ha tuneado tío flipo eh me ha dado asesino aturdido y no se ha tuneado tío o sea flipo me ha dado los mil puntos y a la izquierda ponía asesino aturdido tío lo habréis visto todos ese se le tiene que escapar eh vamos vamos es que no me puede pegar tío porque se tiene que teleportar tío lo tiene que cargar al máximo o sea que se me vaya a tomar por culo ay que bueno ay que le estamos oscilando en su cara tío pero ¿dónde me va asesino? ¡hostia! que me la lía con el árbol hostia ha hecho buen movimiento eh no me llega eh ojo que este como me coja me va a campear a saco eh ay que malo eres este como nos coja chaval nos va a matar como nadie o sea este este nos quiere matar eh ojo pero ¿por qué no me deja saltar? madre mía hostia me la ha liado no ha saltado tío no ha saltado el tablón este nos va a campear pero a saquísimo tío nos va a campear a saquísimo eh y el otro como que sigue herido tío madre mía ya me ha entretenido con nosotros el asesino 3 horas tío mira mira el crudo mira como campea chaval por si te la estoy liando porque juego mejor que tú no es mi culpa tío se enfadan tío tampoco he hecho nada desbalanceado eh no he hecho nada que estuviera desbalanceado simplemente he jugado contra una enfermera tío ahí lo tenéis al asesino campero tío este campeón es más que el 13 tío ojo ojo me salvan madre mía es que estaba clarísimo tío no es fácil tío tampoco le estaba troleando o sea le he jugado como si le juegue a una enfermera si se va a tirar el TP me acerco a ella hombre no voy a dejar que me pegue ¿no? vaya campero vaya campero tío que asco de gente eh de hecho tengo familia y le están viendo que me está campeando ojo ojo se va y lo ven eh me pueden salvar ahí estamos vale mía el germe a curar eh oh como me ha campeado tío me ha puesto muy nervioso eh esa manera de campearme tío pero no sé ni a ver yo comprendo que te campeen si estás utilizando a lo mejor una ventana que está desbalanceada porque le voy a dar cavia tal tampoco he utilizado una vez que estuviera desbalanceado tío juego contra una enfermera se va a tirar el teleport me pongo a melee de ella tío que no se pueda teleportar a mi lado tío y le he jugado con los tablones tiene un tablón ella se va a teleportar al otro lado del tablón que es lo que tiene que hacer y yo salto de nuevo el tablón o sea podría haber hecho 20.000 cosas para pillarme como hacer un amago de teleport y no teleportarse al otro lado del tablón yo que sé 20.000 cosas y se pica tío y se pone a campearme en mi cara tío además para no dejar ni que me bajen porque cuando está ahí donde estaba hace como bodyblock para que los otros suficientes que no le salen ni la opción de descolgar o sea que es que es flipante tío es flipante tío pero bueno que se lo va a hacer tío tiene que haber gente para todo ahora le tiene que estar de los nervios porque sigo vivo tío y sabe que en cualquier momento se la puedo volver a la real lo malo es que como me coja y me cuelgue ya estoy fuera que me he tenido que darle espacio antes o sea he tenido que forcejear o sea que si me cuelga estoy fuerísima tío oh que buena tío donde está la puerta una allí y otra oh aquí detrás mía es clave esto es clave abrir esta puerta ahora mismo tío y tengo udacia al tope tío objetivo lo voy a tener si no al tope casi tengo un poquito de sufridencia y otro poquito de altruismo por haberme curado yo vale pues puerta abierta hostia tío que buena partida señores es que se han hecho el equipo de motores chaval es lo que me persigue a mi o sea es que le he vacilado no tampoco o sea le he jugado bien pero un montonazo tío o sea a una enfermera hay que jugarla si ves que se va a tener el teleport póntamele de ella tío ve cogiendo hacia ella porque ella se tiene que teleportar lejos entonces si tu estas al lado de ella se va a ir lejos de ti y mientras esta tirando el teleport no te puede pegar porque no puede cancelar esa acción como habéis visto encima me hago otro motor en tu cara tío en tu cara me voy a esperar aquí tío a ver lo que hacen los compis por si pille alguno lo voy a salvar con dos huevos tío que yo ya he chanqueado yo ya tengo pipe en esta partida o sea esta partida ya la tengo hecha tío ya me da igual que me mate vamos a ver lo que hacen los compis de hecho mira aquí hay un motor tío me lo voy a hacer lo está haciendo un compi tío que cojones si ya se lo ha hecho no será herido no creo que no no pues 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 creo que me voy a escapar tío porque no queda ya mucho que hacer mira este se va verdad pues yo me voy también o que no se va vamos esa es la salida esa es la salida me voy a salir tío encima viene para acá la enfermera así que me voy a salir y le sigo vacilando señores por campearme se lo merece por campearme se lo merece hemos sacado pipe tío con todas las que vamos partidaza partidaza señores guay no hemos capado todo señores pues nada nos vemos la siguiente parte como asesino que tenemos que petarlo también bueno gente ya estamos aquí estamos esta vez en la bosque de la guarida nos vamos a dejar ya de tanto desguace ¿no? y nos vamos a la finca Macmillan de hecho nos ha tocado un mapa bastante bueno tío para asesino vamos a demostrar si es verdad o no o no o sea aquí en teoría si viaja un superviviente tiene muy bastante mal poderse escapar de ti tío superviviente tiene aquí muy difícil escaparse del asesino ya que no hay ninguna zona en la que pueda estar más o menos seguro el superviviente y demás o sea que en el momento que ve a uno tiene que caer esto está empezado así que atentos mira ¿te creías que no te había visto o qué? y por ahí se ha cruzado otro allí al fondo mira aquí va a tirar el tablón vale a saltar por la ventana esa está claro muy previsible vuelve a saltar verdad ha ido por aquí al suelo previsible tío el asesino hay que intentar mucho eso gente hay que intentar ser previsible o sea tú tienes que intentar leer el movimiento que va a hacer el superviviente para poder para poder adelantarte a él y este motor lo han hecho más ojo o sea que voy a hacer un amago aquí de poner la trampa pero no voy a terminar de poner ¿qué os he dicho? ¿qué os he dicho? ¿qué os he dicho? y ya dudo que haya otro cerca a ver es probable pero lo dudo es muy probable que esté viniendo ahora alguien sobre todo a sacar a esta así que vamos a echar aquí un vistazo rápido de hecho ¿lo veis? ¿cómo la saca? pero la vamos a volver a pillar y vamos a ir al otro porque van a ir a sacarle ahora oh he fallado y un golpe vale bien vale no lo están haciendo mal y esto me conviene a mí porque yo saco muchos puntos con esto ya veis de hecho mira se han hecho un motor ahora probable que vengan a sacarlo del tirón vamos a buscar a Claudette que no sé exactamente sé que estaba en este tablón está por aquí vale aquí la tenemos es probable que ahora saquen al otro ¿vale? cuando han visto que he cogido a esta ¿vale? de hecho mira han desactivado la trampa y la acaban de sacar pero es que eso me da un poco igual o sea yo lo que quiero es puntos realmente o sea este juego se basa en puntos ¿vale? no en la gente que mata o tal ya no es esto me está dando un montonazo de puntos tío vamos allá vamos a hacer así y vamos a poner la trampita a Claudette y le vamos a dar espacio ¿vale? quiero que la salven tío quiero puntos tío y yo saco más puntos y la salvan han curado a Jake Jake Park vamos a ¿dónde debería trampear tío? ojo que he visto a alguien por ahí me ha parecido ver a alguien de pasar tío no estoy seguro pero creo que he visto a alguien de pasar tío vale esa ha muerto ojo que veo a uno de pasar ahí al fondo a la derecha vale me han desactivado la trampa del gancho que la verdad es que esa me da un poco igual ahora mismo tío ¿dónde estás tío? hazme señales si estás por aquí que de hecho sé que estás por aquí de hecho sé que estás por aquí me vas a desactivar esta trampa porque me estás viendo ponerla pero la voy a poner igual porque si te voy y te persigo te puedes poner nervioso y la pisas ¿dónde debería poner esta tío? aquí en esta ventana puede ser buen sitio ¿eh? vale que somos el tramperos chaval y nos estamos descuidando ¿eh? de colocar trampas aquí está demasiado lejos tío parece es el motor que dejaron a medio cero al principio ¿eh? de hecho sabía que esa me iba a desactivar me están mareando mucho ¿eh? o sea he tenido un tiempo que lo he hecho bastante bien pillados pero ahora llevo un gato mareándome tío me da la cuenta vale vea Jake vea Jake lo he visto ahora mismo no lo veo pero intuyo más o menos dónde puedo andar ¿eh? está clarísimo tío que está dando vueltas al árbol tío te vas a tirar el tablón sigues por la derecha que te veo estupendamente tío vas a saltar por ahí ¿vale? oh eso me pasa mucho tío eso da capias cuando pasa tío y es un bug que tienen que escalar porque a lo mejor tú estás aquí ¿vale? y le das al shift y al andar tío y a tirar el tablón y no lo tira tío o sea lo tira pero lo tira y te quedas en este lado tío eso la verdad que es una porquería tío para para el superviviente tío me pasa mucho tío y me da mucha rabia tío es un bug tío tremendo vale dos muertos se están haciendo aquí el motor o me has desactivado aquella trampa ¿eh? no 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 se están haciendo por ahí un motor o algo así que ojete ojo que veo a Jake o sea Jake a Dwight está aquí agachado el Dwight vale primer golpe a Dwight 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 va a ser que va a llegar ojo que si quiere saltar por la ventana se le va a comer la trampa ¿eh? para la izquierda ¿eh? ojo que poquito te ha faltado Dwight va a ser por la izquierda ahí estamos y me ha parecido ver a una mectomas tío que creo que es la que queda ah no mira una que lo ve la he visto tío a través de la ventana tío ¿qué os parece chavales? como la he visto así que hay que ir a por ella ¿eh? a todo trapo tío están pasando mucho por la puerta tío lo digo a salir y voy a trampear la puerta tío este tiene el sótano aquí como le he leído el movimiento señores como le he leído el movimiento habéis visto ¿no? que iba a entrar por este lado del tablón y yo me iba directamente a este lado para pillar la de frente y tú te vas a venir al sótano tío porque ya que estás aquí te voy a enseñar el sótano tío que en esta partida no se lo he enseñado a nadie y tú vas a ser la primera creo que eres Noah tío pues tienes un privilegio tremendo Noah privilegio tremendo de hecho mira te voy a poner aquí los pies en una una trampita hola ¿qué dice? ¿qué dice? se ha escapado sola tremendo señores tremendo épico épico se ha escapado solo bueno ya para qué le voy a trampear tío ¿no? ya para qué le voy a trampearle si ya se ha escapado y Dwight tío estaba como por esa estructura de allí ¿no? así que vamos a subir por un metro casco ya sabéis y a escucharte y a buscar pues nada señores he encontrado la trampilla y habréis visto un corte porque llevo un relato buscándolo y acabo de encontrar la trampilla y no sé ya como está a punto de morir pues me estoy esperando aquí para ver ya se ha muerto la verdad es que no sé dónde estaba la trampilla había salido bastante cerca ¿eh? de dónde estaba el tío tumbado la verdad que mira hemos hecho un montonazo de puntos como asesinos madre mía lo que hemos hecho GG como una casa voy a poner en minúscula que después se creen que estoy criándome de ello o algo y no es plan que no estoy haciendo eso hemos hecho pues bastantes puntitos 17.000 mira y hay dos de ellos que han crancado o sea que está bastante bien así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer darle a like suscribiros si no lo estáis y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós